Se nos pide que esbocemos el gráfico de la función exponencial f de x es igual a dos veces 1.5 elevado a la potencia de x, luego establezca el dominio y el rango. Graficaremos la función usando una tabla de valores. Pero antes de hacer esto, observe cómo, debido a que la base b, también conocida como factor de crecimiento o multiplicador de crecimiento es mayor que 1, esta función siempre aumenta, lo que significa que a medida que x aumenta, los valores de la función también aumentan. Y ahora completemos la tabla de valores en la siguiente diapositiva. En este ejemplo, utilizaremos la calculadora para determinar los valores de la función. Observe cómo la primera entrada de nuestro valor x es negativa 2, la salida correspondiente o el valor de la función es f de dos negativos que es igual a dos veces 1.5 elevado al poder de los dos negativos. Y ahora iremos a la calculadora para aproximar el valor de esta función. En esta calculadora, podríamos determinar rápidamente todos estos valores de función utilizando la función de tabla. Pero seguiremos adelante y calcularemos los valores de la función desde la pantalla de inicio. Entonces, el primer valor de la función, f de dos negativos es igual a dos por 1.5. elevado al poder de los dos negativos. La clave del exponente en esta calculadora es esta clave aquí, a menudo llamada el símbolo de intercalación. Y entramos en negativo 2 y presionamos Enter a dos decimales, el valor de la función f de dos negativos es aproximadamente 0.89. f de negativo 2 es aproximadamente 0.89. El siguiente valor x es negativo. El valor de la función correspondiente es f de uno negativo que es igual a dos veces 1.5 elevado al poder de uno negativo. Volviendo a la calculadora, ingresamos dos veces 1.5. elevado al poder del negativo, entra. A dos decimales, f de uno negativo es aproximadamente 1.33. El siguiente valor de x es 0. El valor de la función correspondiente f de 0 es igual a dos veces 1.5 elevado a la potencia de 0. Cualquier valor distinto de 0 elevado a la potencia 0 es igual a 1. Esto se simplifica a dos veces 1, lo que equivale a 2. f de 0 es igual a 2. El siguiente valor de x es 1. El valor de la función correspondiente es f de uno que equivale a dos veces 1.5 elevado a la primera potencia que es igual a 2 por 1.5 que es igual a 3. f de uno es igual a 3. Luego tenemos x es igual a 2. El valor de la función correspondiente es f de dos que es igual a dos veces 1.5 al cuadrado. Volviendo a la calculadora, tenemos 2 veces 1.5 elevado a la potencia de 2, ingrese que es igual a 4.5. f de dos es igual a 4.5. Y finalmente tenemos x es igual a 3, el valor de la función correspondiente es f de tres, lo que equivale a dos veces 1.5 elevado a la tercera potencia o 1.5 en cubos. Dos veces 1.5 elevado a la tercera potencia es igual a 6.75. f de tres es igual a 6.75. Cada valor de función, cada fila en esta tabla representa un par ordenado que sería un punto en el gráfico de la función. Entonces, para el siguiente paso, enumeremos los pares ordenados de la tabla. La primera fila es el par ordenado negativo 2,0.89. La segunda fila es el par ordenado negativo 1,1.33. La siguiente fila es el par ordenado 0,2, seguido de 1,3, 2,4.5. Y finalmente 3,6.75. Ahora tracemos estos pares ordenados como puntos en el plano de coordenadas. El par ordenado negativo 2,0.89 del movimiento de origen dejó dos unidades, y subió 0.89 unidades. Y observe cómo el eje vertical se escala en dos. Entonces subes aproximadamente aquí. El siguiente par ordenado es negativo 1,1.33. Desde el origen, te mueves hacia la izquierda una unidad, y hacia arriba 1,33 unidades, hasta aproximadamente aquí. El siguiente par ordenado es 0,2. Desde el origen hasta dos unidades. El siguiente par ordenado es 1,3, desde el origen hasta la derecha 3. A continuación tenemos 2,4.5, desde el origen derecho 2, hasta 4.5. Y finalmente tenemos el par ordenado 3,6.75, desde el origen derecho 3 unidades, y hasta 6.75 unidades. Ahora, antes de dibujar nuestro gráfico, analicemos estos valores de función. Observe que a medida que x aumenta, los valores de la función aumentan sin límite o se harán cada vez más grandes, lo que significa que el gráfico irá cuesta arriba muy rápido a la derecha. Pero observe como a medida que x disminuye, los valores de la función se hacen cada vez más pequeños y se acercan al valor de 0. Sin embargo, es importante reconocer que el valor de la función nunca será igual a 0 y tampoco será negativo. Y esto se debe a que si aumentamos 1.5 a una potencia decreciente, mientras que eso se hará cada vez más pequeño. De nuevo, nunca será igual a 0 ni será negativo. Lo que significa que los valores de la función se acercan a 0 pero nunca serán iguales a 0. Entonces, para el gráfico, a medida que se mueve hacia la izquierda, se acerca al eje x donde el valor de la función sería 0, pero nunca toca el eje x ni ir por debajo del eje x donde los valores de la función son negativos, y por lo tanto, el gráfico se parece a esto. Ahora indicaremos el dominio y el rango. El dominio es el conjunto de todas las entradas posibles o valores x, el rango es el conjunto de todas las salidas posibles o valores de función. Entonces, para la función exponencial no hay restricciones en el valor de x para el exponente. El valor de x puede ser cualquier número real y, por lo tanto, el dominio, usando notación de intervalo, es el intervalo abierto del infinito negativo al infinito positivo. Y ahora el rango que ya discutimos analizando los valores de la función. El valor de la función nunca será igual a 0 o será negativo, y, por lo tanto, los valores de la función siempre serán mayores que 0. Usando la notación de intervalo, el rango es el intervalo abierto de 0 a infinito. Ahora podemos verificar tanto el dominio como el rango. Analizando el gráfico. Analizando el gráfico de izquierda a derecha, observe cómo el gráfico se mueve hacia la izquierda, y hacia la derecha para siempre sin agujeros ni interrupciones, lo que verifica que el dominio es el intervalo abierto desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Para verificar el rango, analizamos el gráfico verticalmente. Observe cómo el gráfico nunca toca el eje horizontal. Pero sube para siempre. Para verificar que el rango siempre es mayor que 0, usando la notación de intervalo, el rango es el intervalo abierto de 0 a infinito. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por verificar.